Aquí estamos en esta muestra, son obras de pequeño formato, revalorizar el pequeño formato en el arte es lo que estoy investigando autodidácticamente, de forma personal, curiosa yo, porque no he completado estudios formales en arte, soy autodidacta y apasionada del arte, y bueno, eso es lo que estoy viendo ahora, tratando de revalorizar el pequeño formato, revalorizando el paisaje, que es un tipo de pintura que se está viendo poco, que está perdiendo lugar, pero a la vez con mucha gente que la quiere realzar, de eso se trata la exposición que me han ofrecido aquí a hacer en la facultad, me han dado la posibilidad los dos directivos de exponer en esta sala. ¿Y hace mucho que está realizando esta actividad? Siempre tuve la curiosidad de pintar, desde chica, talleres de arte, después empecé la carrera en la Libero, pero bueno, tuve que abandonar por razones personales, pero la inquietud siempre estuvo, y por mi cuenta leer, ver, mirar, visitar, estar en contacto con el arte, eso siempre, siempre lo he hecho. ¿Y continúas trabajando? Sigo trabajando, estoy en la recepción de la Facultad de Humanas, y en mis ratos libres hago esto, pintar.